Inseguridad, violencia, un tema que estuvo tratando, trabajando esta mañana Marcela Navarro, un joven de 26 años perdió la vida a manos de delincuentes que le robaron el auto. Le robaron el auto cerca de las 9 y cuarto de la noche, esto ocurrió en la sexta sección. Ahí estamos viendo el lugar donde ocurrió, es esa casa donde ven ahí ese complejo de dos pisos. Bueno, ahí hay varios departamentos y en uno de estos vive esta familia, que está compuesta por este joven que tan solo tenía 26 años, por su esposa, también joven y un pequeño de tan solo dos años. ¿Qué es lo que pasó? Ese es el auto que se llevaron los delincuentes. Un Ford Focus blanco. Así es, y la policía lo está buscando. Cerca de las 9 y cuarto de la noche aproximadamente, llegan dos delincuentes al domicilio, ellos están entrando a la casa, cuando él ve que los delincuentes se suben del auto para llevárselo, para robarlo. Él intenta ingresar al auto, se tira en la ventanilla, le disparan y lo matan, literalmente. Eso es lo que pasó con este joven que había venido de Venezuela porque... Por la inseguridad. Por la inseguridad y justamente buscaba seguridad aquí en Mendoza, había llegado a la provincia hace exactamente cuatro años. ¿Dónde ocurrió? En la calle llenó al 3.120, exactamente en la cuarta sección. ¿Cómo es la zona, Marcela, que estuviste allí en el lugar? Mira, vamos a hablar enseguida con los vecinos y hay varios testimonios. Lo que dicen todos es que todos se conocen, los vecinos se conocen, la verdad que no es un lugar de inseguridad. Pero sin embargo, está pasando lo que pasa en todos lados. Ya no hay un lugar donde la gente se sienta seguro. No hay un lugar seguro. Entonces cuentan los vecinos la cantidad de robos que han tenido. La vecina de al lado ha tenido dos robos. En la esquina ayer intentaron robar una chica. Otro hombre de cinco cuadras de ese lugar también va a contar los hechos de inseguridad en la zona. Pero si les parece, vamos a escuchar algunos testimonios. Escuchamos la primera de las notas. La primera de las notas tiene que ver con un amigo de él, que aparte es vecino, y que hace muy poquito, unos días atrás, atrás había estado con él. Pero es un vecino que lo conoce desde que llegó acá a Mendoza. Estaba por ingresar el auto, él venía al gimnasio. Cuando se baja a abrir el portón y acomodar las bicicletas, unas motos que tiene adentro, o se encuentra con los delincuentes arriba del vehículo. Tengo entendido, la verdad que no sé bien, pero tengo entendido que hubo una resistencia por parte de él. Porque parte policial indica que él se tira por la ventanilla cuando los delincuentes se intentan llevar el auto. Exactamente, eso es lo que tengo entendido. Y desde adentro del vehículo, bueno, le disparan. No es cierto, la verdad que bien no sé por dónde ingresó la bala o cómo fue. El tema que esta mañana, a las 6 y 40 de la mañana, bueno, nos enteramos que falleció. Y la verdad que durísimo, una pérdida muy grande, una persona muy buena, muy querida. Un gran padre, un gran marido, un gran amigo. Hoy en día, deja una familia destruida, deja unos padres destruidos, deja abuelos destruidos. Sin palabras. ¿Había venido de Venezuela hace cuánto tiempo? Justamente, es cosa de loco, ¿no? Viene de Venezuela, se escapa de Venezuela por inseguridad y termina quitándole la vida a la inseguridad, ¿no? ¿Se viene acá a la provincia de Mendoza hace cuánto tiempo? Mirá, tengo entendido, sí, no, fue hace cuatro años que él está acá en Mendoza, trabajó un montón, progresó y nada, este es el final de Giancarlo. ¿En qué trabaja, qué hace, qué hacía? Se dedicaba a la venta, a la venta de matafuegos, reposición de matafuegos y nada, siempre rebuscándosela, hacía de todo Giancarlo. Bueno, vender, comprar y lo que saliera, él estaba siempre para trabajar, ¿no? Y acá vivía con su esposa también, ¿en qué trabaja su esposa? Su esposa hace todo lo que es fitness, ellos son muy deportistas los dos, bueno, él era muy deportista, ¿no? Y entonces ella hacía todo lo que era en planes de alimentación y video para lo que es el mundo fitness, ¿no? ¿Tienen hijos en común? Un nene, un nene de dos años, que hoy día le arrebataron a su papá. ¿Has hablado con la esposa? No, 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 con la esposa no, no he podido hablar, obviamente no quiero hablar, está destruida, he tenido contacto nomás con su cuñado y nada, estamos destruidos. ¿Quién más vive acá? ¿Viven también más familiares de él? Viven más familiares de él, justamente su hermana y su cuñado. Bueno, ¿qué más nos podés contar de su rutina, de la rutina de él, de su vida? Era un tipo excelente, él trabajaba, entrenaba, dedicaba tiempo a su hijo, a su familia, a los amigos. Hace unos días estuvimos jugando a la play, compartiendo una cerveza, y estos tipos, estos hijos de puta, te lo sacan como quieren, hacen lo que quieren, ¿no? Ellos creen que son dueños de la calle, son dueños de tu vida, se creen dueños de todo. Van decididos a todos, no les importa nada, nada. Bueno, no les importa nada, estos malvivientes, delincuentes, a una joven pareja le robaron la ilusión, se llegaron desde Venezuela para dejar atrás la inseguridad y se encontraron con esto anoche. Un niño también, un pequeño de dos años, que se queda sin su padre. Vamos a ver los posteos que hacía su esposa esta mañana en su red social, sobre todo porque intentamos hablar con la familia, la familia está destruida, ni siquiera los vecinos han podido hablar con él, pero ahí tenemos la primera de las placas. Este es el posteo que hizo ella. Vuela alto mi vida, es el primero que vemos. El mensaje que ella ha dejado, o difundió en las redes sociales, el mensaje de la mujer, con todo el dolor que significa, posteando, tratando de escribir algo en las últimas horas. Mirá lo que dice este, a todos los amigos que siempre estuvieron ahí para Giancarlo, ayer, 2 de marzo, fue víctima de Lampa. Lo asesinaron para robarle su auto, le costó la vida defender su trabajo y esfuerzo. Yo solo pido fuerzas para vivir sin ti, para pasar este dolor tan grande. Siempre serás el amor de mi vida y mi mejor amigo. Gracias por dejarme lo mejor de ti y un hijo maravilloso. Y vamos con el último que tenemos también, que escribió hace un ratito la mujer de Sosa. Y ella acá cuenta que esto me lo enviaste y tenés toda la razón. Dice él, el final con alguien es cuando lo olvidás y nosotros siempre estaremos juntos en nuestros corazones. Y fíjate que abajo está el posteo también de lo que él había enviado, que era, trátense como el principio y nunca habrá un final. Y luego de estos posteos vinieron fotos de recuerdos con él. Por ejemplo, fotos de él durmiendo con su niño, fotos de ellos juntos, fotos de vacaciones en la playa. Hizo varios posteos en su red social. La verdad que el dolor de toda una familia. ¿Qué es lo que pasó cuando él se tira al auto? ¿Y por qué lo del auto? Él se tira por la ventanilla del acompañante. Sí, se tira por la ventanilla. Es un auto que compró hace 6 meses y 2 semanas. Cuando sube la foto, que también la buscamos a su red social, él dice gracias Diosito, agradeciendo, porque por su trabajo había podido comprarse este auto acá en la provincia de Mendoza. Que aparece allí la foto en el Parque General San Martín. Y fíjate que después, que es la que veíamos recién, fíjate que después por defender ese auto lo terminan matando, en frente de su casa y frente a su familia. Ese es el auto que había logrado comprarse con el fruto de su trabajo hace 6 meses. Y finalmente, por defender eso, lo terminan matando. Fue un crimen, bueno, todos los crímenes son aberrantes, pero este, digamos, a sangre fría le dispararon sin mediar, sin pensar, sin decir, bueno, no, lo empujo, me llevo el auto. No, lo mato. Le dispararon. Inmediatamente ingresó al hospital con herida de arma de fuego a la altura del pecho, costado izquierdo, con edificio de entrada sin salida. Entró estable en el hospital central, pero finalmente murió a las 6 de la mañana. Como le decía su amigo, algo fundamental, Marcela, también. ¿Hay detenidos? ¿Se sabe por dónde va la investigación policial? Por ahora no. Por ahora se está investigando, por ahora no hay detenidos, no hay personas identificadas. Nosotros estuvimos viendo esa cuadra, no vimos en principio cámaras, todavía no hay novedades sobre la investigación, pero no hay personas detenidas hasta el momento por este crimen. Tuviste también la posibilidad de dialogar con vecinos, con gente allí del barrio y de la zona. Los vecinos dicen que era una zona segura, de hecho los vecinos entre ellos se conocen todos y hablan como de una gran familia. Dice, la mayoría de la gente que vive en esa cuadra son personas que han vivido toda la vida ahí, que se conocen desde hace muchísimos años y la única pareja como más joven nueva es esta. Lo que pasa es que este tipo de delito, estos hechos de inseguridad, los delincuentes han estado dando vueltas cuando han visto el Ford Focus blanco parado en la puerta porque él dice que llega del gimnasio, entra a la cochera para correr una moto y poder ingresar el auto. Cuando él sale de la cochera, luego de correr la moto para que el auto pudiera ingresar, él ya los vea dentro del auto y ya era tarde para tratar de impedir el robo del auto, cosa que finalmente logran los delincuentes. Eran las nueve de la noche. Uno piensa esto, ¿cómo puede estar pasando esto donde sea? Porque pasa en cualquier lado y pasa. La verdad que triste. Si les parecíamos escuchar el testimonio de los vecinos, quienes nos contaban sobre el dolor que tienen por la pérdida de este vecino, querido, porque si bien hacía cuatro años estaba ahí, muy querido en el barrio, decían, qué buen padre que salía con su niño, se lo veía muy familiar, digamos, ellos siempre juntos en familia, y cuentan cómo han crecido los hechos de inseguridad en la zona. Lo escuchamos. Muy trabajador, se ve el chico, muy buen padre porque salía con su hijito siempre, así que es lo único que puedo decir porque no he tenido contacto permanente con ellos. Bueno, ¿qué piensas de lo que pasó? ¿Cómo es la zona? Yo estoy solita y tengo un miedo que no sabes cómo, porque ya me entraron a mí dos veces. Así que tengo miedo de todas maneras, de verlo a él ahí tirado y todas esas cosas te quedan como madre terribles. Esto es tierra de nadie. Tierra de nadie, inclusive hará un par de meses, yo vivo en Balbín y San Rafael, al lado, le pegaron dos tiros al muchacho, es hermano de un efectivo policial, le robaron el auto, un gol tren, no apareció, lo operaron de una sola pierna, después le agarró COVID, no sé cómo estará, o sea, está fuera de peligro, y después más allá, por el Villa de Lina, le robaron otro, un clio mío de cinco puertas, es inseguro. Acá te digo la verdad que falta, falta efectivo policial, no sé. Ayer a la tarde nosotros veníamos del centro y en la esquina de Esquivo y esta misma, Chenao, estaba la policía porque le habían asaltado a una chica. ¿Acá? Acá, a una cuadra de acá exactamente. Entonces, bueno, eso todo. ¿Usted lo conocía hace mucho al chico? ¿Hace cuánto que tuvo? No, éramos vecinos, ellos habían llegado hace poco, así que, más del hola que tal y nada más. ¿Qué nos va a decir de lo que pasó, de lo que vivió, de la inseguridad? Bueno, estamos muy consternados porque este era un barrio tranquilo, muy tranquilo, tal y así que los vecinos nos cuidábamos entre todos, pero, bueno, ahora ha quedado gente toda grande. Entonces vienen los chicos y ya uno tiene miedo. Yo generalmente cuando salgo jamás dejo el auto en la puerta si tenga que abrir el portón cuatro o cinco veces. Entonces, bueno, se ve que lo han estado siguiendo, y lo que sí necesitaríamos acá sería periódicamente que pase un patrullero, periódicamente, no digo todos los días, pero sí que pase la policía, que eche una mirada, que controle, que mire.